Ya locos, bienvenidos a un nuevo video de SanFortnite, vale, en el cual hay nuevas cositas, ya nos faltan poquitos cosas para completar los retos, vale, ¿qué es esto? Ya lo había visto, creo, sí, ya lo había visto 200 pavitos, no, no está tan cool, este sí está buenísimo A ver, vamos a ver qué es lo tercero que hay, oh, yo quiero hasta la delta, a ver Me recuerda todos los días de tortura que tengo que ir a clase ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! O sea, todos mis días Pero bueno, no pasa nada Eh, venga, joder, esperen, esperen, casi se cago Clásico Una partida batería clásica en conjunto de... ¡Meh! Vamos a hacerle batalla por aquí, ¿vale? Y, pues, venga, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ¿sí o no? ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda co... Internet está muy bueno, mientras estoy jugando esto estoy actualizando a Apex, ¿vale? Que al parecer... Ah, me ha actualizado... La verdad yo no me enteré, ¿por qué yo no...? O sea, se me ha olvidado, ¿vale? Seguir a Apex y a Fortnite... Bueno, a Fortnite sí lo sigo Por Instagram, ¿vale? De hecho, mi jefe maestro... Eh... Halo está sacando realidad virtual Cosas que yo no sabía, me lo informó un familiar ¡Oh! ¡Aguete de fucker! ¡Aguete de fucker! ¡Aguete de fucker! Joder... Porque yo no sigo Halo en Instagram, ¿sí o sea? Yo sigo a Microsoft como tal Bueno, a ellos ¡Venga! A ver, cracks ¿Dónde caemos? Yo quiero ir a la ciudad chino, pero estoy muy bien Pero a empezar quiero ir al desierto para completar el último reto Eh... Que será más cool Venga, voy al castillo No, joder... ¡Castillo! Eso Tu 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 tu... Tu tu tu… Melo Delta Caballero de cracks y cracks schö Josh Eh... Aquí, hierro Ya de una vez me veo tan rey Hierro Hierro y escopeta, bueno Empezamos súper bien Vale Por favor, ni más balitas Bien Empezamos bien, cracks Empezamos bien Me han ganado de cambiar mi saludo Aquí hay cracks, pero es que suena raro No sé, es por lo que no tengo la costumbre, pero Suena raro Auxilio Auxilio, auxilio, que me quedo todo Joder, pero a ver Conseguí una otra más adelante Un cofre por ahí Más escopetas, bien Me gustaría llevar dos escopetas Para no tener que recargar Oh, joder Estamos como todo un crack No hay que estar cofre No, yo necesito Oh, joder Bueno, me sirve Porque estoy cambiando de arma ¿Qué pasó ahí? Me llevo el ladrillo No, joder, el ladrillo Más escopeta Pero bueno Más escopeta Pero ¿En serio? Estoy tan de buenas hoy M14 Teletransporte Granada Ay, no, 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 no Quédate ahí Eso Vale Más escopeta What the fuck No, 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 no Esto es la caca Bueno, bueno, bueno Me lo llevo todo Llevo todo Botequín Balas Oh, joder De un golpe Bueno, pues venga Yo quiero 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 la patinita Así que me voy a volver Otra vez Por la patinita No sé dónde está Eh Ojo A ver ¿Qué se ha hecho? Está por aquí Ah, aquí está No, 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 no Ahí, quieta 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 Venga, vamos para abajo Listo Uy Vale Bajamos Creo que se sale por aquí A ver Vale Cuéntanos ¿Dónde está el punto? Joder, el punto Está re lejos Tengo que irme Espero ya Vale Joder Ay, me quedé Ay, joder Bueno Si me hace la pala Andá más bien Ay, no Bueno ¿Por qué ya no haces trucos? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no haces envoltar hacia atrás? Necesito un arma más chetada De distancia Volto Volto Veta azul Ah, no, no Miento 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 All right It's a be, all right To do ¿Cómo se hace? Ah, no, no, no No se puede A ver Buen momento Ahí Ahí estamos Ahí estamos Oh Esto es patineta ¿Y la patineta? La patineta Aquí está Oh, fuck No, no Me alcancé Me alcancé Vamos ¿Qué pasa? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? ¿Por qué ya no coges la tabla como antes? ¿Qué pasó ahí? Aquí ya viene a alguien Estamos perdiendo por un alquil Qué asco Necesito más materiales Madera sobre todo Estamos perdiendo por culpa de mis compañeros Yo en un momento no me he encontrado a nadie Porque estoy solito Madera, vamos perdiendo Vamos perdiendo Ay, ¿qué pasó ahí? Otra Hasta la muerte Ush Bueno, alguien aquí estuvo muy desocupado Me sirve para franquear Esas escopetas, esas escopetas Las corre, my friend Una escopeta color azul Me la llevo O sea Tú vienes aquí Tú vienes aquí Tú vienes aquí Y ya está Ay, 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 ay Joder, 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 joder No, no, no Me vas a llevar contigo Me vas a llevar contigo Ah La traición, puto Joder No, el árbol El árbol me cago El árbol, el árbol Corre, coño Venga Un conjunto de tránsito Pero justo Uy, he escuchado disparos A mi derecha Vale, vale, vale Llegado, llegado Vamos perdiendo Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, quiero ver tú ¿Qué hora? Venga Venga Tud, 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 tud Hay muchos cracks combatiendo el tiempo Tengo miedo Cuidadito ¿Dónde estás? En el cofre, cuidado ¿Hay alguien arriba? Buena Uy, uy, uy Uy, 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 uy Acá, sí, cayó A ver, ahora yo me di Toma, no me cansas y voy a pisar el piso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, joder Muchas ratas aquí ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Está muy duro Está muy duro el volumen Pienso que le tengo la mitad como siempre Creo que en las actualizaciones subieron Podemos meterle una buena planta a todas esas ratas Uy Headshot Joder Está en todo el culo, eh Vale, ahí hay alguien Que nos dé nuestro equipo ¡Qué rata! ¡Oh, sí señores! Has flipado, eh No eres un crack No puedes negarlo ni evitarlo Ni su madre Cuidado, cuidado con la rata Ahí Uy, cuidado, tonto Que me has dado Ahí Ten cuidado Tonto Lo hemos dado, coño Uy, joder Ah, bueno, ese es uno de mi equipo Vale No pasa nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué está por aquí adentro? Toma No, toma No, toma No, toma Es que puta Si tiras a la cabeza Está como bueno No, no, no Me va a dar el culo No, no, me va a dar el culo Venga rata Toco Escapó Escapó el quebrote Toco Escapó el quebrote Escapó No, no Quietos 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 Vuelan 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 A todo ¿Qué si se Pra保 Jefe Ka Clá Queremos joder a ver, me he encerrado aquí no, espérame, ¿qué estás haciendo? me construí a la loca, joder por aquí, por aquí, por aquí, arriba está por acá está por acá esto está lleno de muros ahí está cerrada va a ser cerrado el cabrón no, joder, lo vi muy tarde venga, 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 venga a ver si nos hacemos aquí arriba con este rifle bien bonito maldito, maldito Vegeta Vegeta 700 de aquí maldito es una raza venga, estás a pocos de vida joder, no joder, joder Jesucristo bendito coge mi alma y haz con ella lo que quieras te lo juro maten a esa maldita manada quieto, quieto quieto ah, sí, buena no quiero que nos den por el culo oh, fuck se me ha salvado se me ha salvado bueno hay alguien allá arriba hijo se he salvado joder se está muriendo muy bien oh, fuck no pasa nada no, no, no vamos perdiendo por mil a ver, a ver ¿dónde nos hacemos? puedo flanquear bien la moto eh, eh, hay alguien ahí oh, shit eh, 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 eh mi culo, mi culo venga, cabrón venga venga, venga oh, aunque he caído si aquí quiere alguien por ahí no tiene alguien por ahí ¿qué quiere alguien por ahí? si, aquí quiere alguien por ahí ¿qué macho? ¿quién está salvando? si, está salvando de todas las que le...? tiene que meter no, no, vamos a perder bien ahí, ahí, ahí No, joder Hemos perdido ¿Qué hemos hecho mal?